Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda, esta PNL presentada por el Grupo Socialista. Nuestra enmienda es de adicción porque creemos conveniente, pero sobre todo valoramos necesario, añadir un punto más a esta PNL y aprovechar para solicitar que, mientras llega el pertinente informe y se llevan a la práctica el resto de puntos, se establezca a nivel nacional indicaciones que garanticen el principio de igualdad para que, tras el diagnóstico y durante el tratamiento, se conceda a los niños y adolescentes con cáncer un grado de discapacidad del 33% con carácter retroactivo desde el momento de la solicitud. Porque, mientras se lleva a cabo el trabajo institucional, hay menores, como nos decía Paco Santana, de la Asociación del Pequeño Valiente, que mueren sin que se les haya reconocido el derecho a la valoración del reconocimiento del grado de discapacidad. Esto no es una exigencia que parte de Unidos Podemos, sino que es lo que mandata la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008 y que dice que los niños con discapacidad tendrán los mismos derechos. Y en nuestro país esto no se está cumpliendo, porque en función de donde resida el menor, éste tendrá más o menos derechos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de donde yo vengo, si el menor reside en Albacete, la ayuda se le concede en la mayoría de los casos desde el diagnóstico. En cambio, en el resto de las provincias no se concede hasta seis meses después de la finalización del tratamiento. Todas y todos tenemos claro que el cáncer, si todo va bien, es una situación pasajera, por lo que la valoración del grado de discapacidad debe tener carácter revisable, en función de la evolución de la enfermedad y del tratamiento. Las ayudas, para que sean eso, ayudas, deben llegar cuando son necesarias. Señalar, además, que estas ayudas son de carácter generalista y que no tienen en cuenta, por tanto, las rentas de las familias, algo que sería importante tener en cuenta porque ayudaría a mejorar la calidad de vida de los menores encohematológicos. En la mayoría de estos casos no se reconoce más allá del 33%, y esto no resuelve las carencias a las que se enfrentan estas familias. Pero es cierto, como nos decían desde algunas asociaciones, que ayudan al menos a aliviar la situación. Porque, según nos contaban, desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, la realidad es que siete de cada diez afectadas sufren repercusiones en su vida laboral. Solo uno de cada diez empresas favorece la continuidad laboral al padre o madre trabajadora. De hecho, en la práctica, más del 30% de los progenitores terminan pidiendo una baja médica por depresión. El resto lo que hacen es solicitar excedencias, agotar su tiempo de vacaciones o permisos no remunerados. Las complicaciones en el ámbito de lo laboral se suelen ver agravadas económicamente, porque el presupuesto medio de una familia se incrementa entre los 400 y los 600 euros al mes, como consecuencia de los desplazamientos, de las comidas fuera de casa, de la compra de alimentos especiales y de los gastos en medicamentos. Por otro lado, hemos incluido en la enmienda la necesidad de normativizar que estas valoraciones no sean presenciales. ¿Por qué? Porque la valoración no presencial evitaría los riesgos que asumen los afectados inmunodeprimidos al tener que asistir a un sitio cerrado y compartido con otras personas que van a valoración a los centros base. Desde los colectivos sociales consultados nos planteaban la posibilidad de incluir en esta iniciativa que, para la valoración de los factores sociales complementarios, pueda asistir al centro base alguno de los progenitores o hacerse a través de un informe social de los servicios sociales públicos o de las propias asociaciones de familiares de niños con cáncer que cuentan en sus equipos con trabajadores sociales colegiados. En último lugar, solicitamos también haciéndonos eco una vez más de las demandas de asociaciones de niños con cáncer, como Afanión en Castilla-La Mancha, que se conceda el baremo de movilidad y la tarjeta de estacionamiento provisional, ya que la situación de inmunodepresión provocada por los tratamientos impiden hacer uso del transporte público. Desde las asociaciones más pequeñas hasta la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer exigen añadir un nuevo apartado al anexo tercero del Real Decreto 1971, barra 99, del 23 de diciembre, que contemple la situación de inmunodepresión del discapacitado. Bueno, nuestro deseo es que se acepte la enmienda y votar a favor, pero queremos dejar claro que mientras se hace el trabajo institucional, las familias de menores con cáncer seguirán en situación de desventaja social, sin poder afrontar los gastos de los tratamientos, porque seguirán privadas de poder acceder a los beneficios y a las prestaciones y servicios que los organismos otorgan a nivel nacional, regional y municipal. Gracias, señor presidente.